¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Splash Pop y vamos a clicar en la pantalla para comenzar. Bien, vemos ahí un terrenito, unos agujeros donde van saliendo aquí, monstruitos. Objetivo, 0%, etapa 1-1. Bien, vemos ahí clickeamos, ah, vale, clickeamos aquí destruirlos, vale, no sabía yo eso, vale, pues nada, menos mal que me di cuenta de tiempo porque casi entra en otro lado, vale, ahí lo tenemos completado 100%, vale, lo que tenemos que hacer básicamente pues es destruirlos antes de que entren en nuestra base. Bien, pasamos a la segunda. Supongo que a la vez se irá poniendo más difícil. Vale, nos dice que introduzcamos nuestro nombre de personaje, algo introducimos, aceptamos, verificamos y vamos para allá. Cuidado con estos, que no se huele ninguno. Me dice que usemos esto. Acaba aquí con todos, 80%, vale, ahí está el resto. Ahí tenemos ya las tres estrellas obtenidas, bien. Segunda completada. Eso es. Pasamos a la tercera. Por el momento sin problema ninguno, lo estamos completando con 100%. Vemos ahí un dragoncete. Me dice que lo arrastramos hacia aquí. Vemos como echa ahí fuego. Eso es. Qué malos a todos. Aunque tenemos que tener cuidado que puede ser que alguno se escape. Así que hay que estar atentos. Vemos ahí, 91%. Eso, tres. Ahí la tenemos otra más completada. Vale, esta ha sido más fácil todavía. Me gusta el dragoncete ese. Bien, pasamos a la cuarto. Ataca para allí. Eso es. Cuidado con estos. Cuidado por aquí abajo. Eso es. Lo de arriba lo dejamos ahí tal. No sabía yo que íbamos a poner aquí dos mapas. Que no se nos cueren aquí los feos estos. Y por aquí, pues lo mismo. Vale, flaudes. Bien, podemos subir de nivel. Como vimos aquí las habilidades de estos dos. El de cliquear y el de monstruito. A ver si para el siguiente las mejoramos. Uy, ahora estás en el medio. A ver, tú atacas por aquí. A ver, tú atacas por aquí. Más por abajo. Eso no me gusta. Apúntale, apúntale. Que se nos vienen, que se nos vienen. Mierda. Qué poco me gusta eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Vemos que algunos son más durillos de matar. Que el fuego no les da. No acaba con ellos del todo. Esta vez de cinco estrellas, o sea, de dos estrellas. Esa ya no me gusta tanto. Habría que repetirla, pero bueno, primeramente quiero mejorar las habilidades. Vamos a ver si me deja antes. No se puede poner en pausa. Por ejemplo, subimos de nivel y subimos de nivel. Vale, eso es. Ahora deberíamos hacer más daño. Esto ataca por ahí. Cuidado con estos. Eh, que no se cuelen. Que no se cuelen los feos. Algunos son más duros de matar que otros. Vemos que ahora tenemos que darle aquí unos cuantos golpes. Mierda, están saltando muchos. Demasiados, eh. Tu punta, teme para aquí. Esta es una buena dirección. Como vimos, otra vez dos estrellas. Vamos a ver. Tenemos que seguir las tres. A ver. Ponte para aquí. Eso es. Yo creo que más o menos es un buen ángulo. Y tenemos que aumentar el daño del cliqueo del dedo. Cuidado con este que se cuela. Eh, no te voy a dejar que mirar. Por otro lado. Ahora sí. Ahora sí. Completada con 100 por 100. Bien. Ya podemos pasar a la sexta. Ya podemos pasar a la sexta. Vente para aquí. Play. Tenemos dos de fuego. No sabemos por dónde tienen que entrar. Vemos que no salen por aquí. Qué de ellos. Menuda plaga. Normal que nos dieran dos. Vale. Como vemos, tiene que entrar a la base. Joder. Que es imposible. Son demasiados. Hay que puntar para el medio. Vale. Como vemos, hay que buscar aquí un ángulo. Más o menos tal. Un montón de ellos. Es imposible aquí. Son un huevazo. 83%. Una estrella hemos sacado malamente. Bueno. Una estrellita. Y vemos que se nos desbloquea la última también. Ahí vemos al boss. Podemos ir a probar. Alphabite. Aunque bueno. Lo he dicho. Lo tal sería sacarlas todas con tres estrellas. Mejorame aquí esto. Ah, vale. Tenemos que clicar sobre el bichito. Y vemos ahí el tiempo. No sé si me dará mucho tiempo entonces. Porque he estado tarde. Pero ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahí la hemos completado. Más nivel de daño del dedo. Supongo que nos habíamos abierto un nuevo mapa. Eh, mira. Nuevo amigo. Me dice por aquí. Vamos a ver. Clean. Y ya. No sé por qué me sale aquí esto. Si aquí pues no hay nada más. Daily. Vemos aquí más misiones. Pero. Ninguna sale. Ah, vale. Sale a este daily tal. Cero de tal. Será para indicarme que es nueva. Ah, vale. Y vemos como esto simplemente lo que hace no es destruirlo. Sino que sopla. Los mete a todos contra la esquina. Vale. No los deja salir de ahí. Como estábamos viendo. Y ahí nosotros pues los destruimos muy tranquilamente. Interesante. Interesante. Vale. Sale uno de aquí. Y otro de aquí. Eh. Que no se cuelen. Que no se cuelen. Échalos de aquí. Joder. Que de ellos. Es imposible. Necesitamos hacer más daño. Más daño. Más daño. Más daño. Ey. Para aquí. Fuera. Objetivo. He destruido. Pues una mierda. Aumentame el daño. Correcto. Siete. Ocho. Nueve. Oh. Sí que me lo han dejado mejorar bastante. Interesante. Ahora debería de pegar bastante más. Pero esto es claro. Esto hay que repetirlo. Si o sí. Vamos ahí. Hemos fallado. Normal. Y lo dicho. Habría que ir a las anteriores también y pasarlas todas con tres estrellas. Vale. Esta está. Segunda parte. A ver. Qué durillos son los cabroncetes. Eh. Apúntateme. No estaba funcionando. Que no pasen. Que no pasen. Vale. Por lo menos hemos llegado ya a dos estrellas. Cuidado con estos. Es que son un huevo. No. Dos estrellas no. Estamos ahí. Una estrella. Casi a dos. No. Sí. Al final vemos ahí dos estrellas. Vale. Bien. Sería mejor pasar lo que tal. Lo dicho. Lo que tal es venir aquí. Y conseguir pasar esta con las tres estrellas. Vamos al mundo anterior. Antes de seguir avanzando. Y aparte así podemos seguir mejorando por aquí. Tú. Aquí. Lock. Joder. Ahora sí que pega duro esto. Vemos ahí el tiempo del bonus. Vamos. Eso. Se acabará ahí con todos. Cuidado que se nos cuelan aquí unos poquillos. Joder. Que de ellos. Buf. Son demasiados. Apunta para abajo. Para abajo. Se han colado ahí muchos de repente. Eso no es bueno. Para arriba. Abajo. Joder. Que de ellos. Vamos. Y luego hay los rezagados estos que andan por ahí perdidos. Vale. Bueno. Por lo menos esta vez ya dos estrellas. Ya mejoramos un poquillo. Y en principio nada más. No lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos chavales.